Luna Mar y la familia González presenta La gran herranza costumbrista al estilo Pau Carbamba, Churcampa, Huancabelica Y la gran despedida del Santiago de Itayanti 2016 Domingo 28, 28 de agosto, lugar Guachipapampa Estadio Unión Mutual, Pampa Marca, a media cuadra de la avenida Las Torres, Paradero Caballerizo o Media Luna Con la presentación de los mejores artistas santiagueros Esmeralda de Tayacaca Papi, papi me dices Papicha Corazón Natali Chávez Rurru González, Luna Mar Primorosa de Tayacaca Pau Carbambinita Giovanna Vargas Maruja Tapia Pau Carbambinita de Oro Y las orquestas Auquis del Perú Y Cañoneos del Perú A Brayungo Y Conjuntos Santiago Y la feria de comidas típicas desde el mediodía Domingo 28, 28 de agosto, en Guachipapampa Los esperamos con toda la familia ¡No faltes!